Porque la idea es que también hay compañeros que no le acancen, que hay, o no le... ¿Ahí están allá? Sí, esa es donde... Durante la historia de Chile nunca se ha visto una revolución tan grande como la que el día de hoy estamos observando en las calles. Y yo creo que en estos momentos resulta indispensable que estudiantes universitarios, que estudiantes secundarios salgamos a la calle para pelear bajo la misma estrella, bajo la misma bandera, que es ese Chile digno y esa nueva constitución que entre todos lo vamos a lograr. Pero también resulta lo indispensable, que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, que este gobierno está violando sistemáticamente. Y nosotros como estudiantes queremos pelear por las víctimas y pelear por la memoria de todos aquellos que ya nos dan, que no van a ser testigos del futuro. Por años hemos sido ignoradas e ignorados, pero hoy día Chile tiene una oportunidad de hacer un cambio y dignificar nuestras vidas. Para que hoy día esa educación pública y feminista por la que tanto hemos luchado sea consagrada un derecho en la educación. Las y los estudiantes buscamos una nueva constitución que garantice la educación como un derecho, con accesos democráticos y mecanismos inclusivos. Por eso queremos invitar a todos los estudiantes secundarios y universitarios a salir a las calles de lunes 16 a las 5 y media en la Plaza Simón Bolivia. Estudiantes unidos por una nueva constitución. Están todos invitados y recuerden, nosotros seremos los protagonistas. Yo y mi familia, aprobamos. ¡Nosotras aprobamos!